¿Quién? Good morning, everyone. Buenos días a todos, a todas. Tengo el placer de saludar a los representantes de las supuestas víctimas y a los representantes de la delegación del Estado de Ecuador. Aquí declaró abierta la audiencia pública del caso 13. 1955, Gabriel Alejandro Taxco Toapanta y otros con respecto a Ecuador. Mi nombre es Margaret May McCauley y soy la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Conmigo hoy en esta audiencia de caso se encuentra el comisionado Estuardo Rallón, que es relator País de Ecuador. La comisionada Esmeralda Rosemena de Troitinio, primera vicepresidenta. La segunda vicepresidenta no podía estar en esta audiencia. Luego tenemos al comisionado Joel Hernández, a la comisionada Chulisa Mantilla y el comisionado Carlos Bernal Pulido. También están con nosotros hoy el secretario ejecutivo adjunto de Peticiones y Casos, Jorge Mesa, y la relatora especial de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, Soledad García Muñoz. Ahora me gustaría darle la palabra al secretario ejecutivo adjunto para que presente el caso de la presente audiencia. Secretario ejecutivo adjunto. El presente caso se relaciona con la presunta responsabilidad del Estado ecuatoriano por la alegada falta de acceso a Gabriel Vasco y otros niños y niñas con síndrome de larón a un tratamiento médico oportuno y adecuado. El 24 de abril de 2020, la Comisión Interamericana aprobó el informe de admisibilidad número 75 barra 20 y declaró admisible el caso en relación con los artículos cuatro, cinco, ocho, diecinueve, veinticuatro, veinticinco y veintiséis de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo décimo primero de la Declaración Americana. La presente audiencia tiene por objeto recibir las declaraciones de un atestigo y un perito y profundizar los alegatos de fondo de las partes. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias. Gracias. En primer lugar, queremos escuchar el testimonio de Santiago Noé Vasco Morales, ofrecido por la parte de paticionaria. Él va a testificar sobre la situación general de los pacientes con síndrome de larón en Ecuador y en segundo lugar va a hablar sobre los procedimientos nacionales jurídicos en este sentido y en tercer lugar va a hablar sobre el supuesto daño causado a las presuntas víctimas debido al acceso inoportuno a los medicamentos. La parte peticionaria tendrá 10 minutos para llevar a cabo el interrogatorio. Luego el Estado podrá interrogar al perito durante 10 minutos y finalmente va a continuar la comisión haciendo preguntas también al perito. Estoy ahora dirigiéndome al testigo. Les voy a pedir que indique su nombre completo, su lugar de nacimiento y su lugar de residencia, por favor. Buenos días. Yo soy Santiago Noé Vasco Morales. Soy de profesión médico-pediatra. Nací en Quito, Ecuador. Mi número de identificación es 171-303-7602. En este caso, yo actúo como padre de un paciente y representante de los pacientes con síndrome de larón. ¿Testigo? ¿Usted es el perito? Testigo, señora presidenta. Entonces, no es el perito, ¿verdad? Señor testigo, ¿jura o promete decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? No, jura. Ahora me gustaría darle la palabra a la parte peticionaria para su interrogatoria. Tienen 10 minutos. Por favor, pueden comenzar. Bien, buenos días, señores y señoras comisionados. Santiago, ¿puedes, por favor, ayudarnos con cuál es su relación con el interés en el presente caso? Yo soy padre de un paciente con síndrome de larón y también soy procurador común de representante de los padres de los pacientes con síndrome de larón. ¿Qué es el síndrome de larón? El síndrome de larón es una enfermedad considerada rara en el mundo. Apenas existen 300 casos confirmados, de los cuales el mayor número de ellos se encuentran aquí en Ecuador. Esta enfermedad provoca un grave retraso en el crecimiento. Por lo tanto, actividades normales como caminar, subir escaleras, alcanzar objetos, usar el transporte público, conducir su propio vehículo o ser atendidos en las ventanillas de servicios públicos o privados se vuelve un verdadero problema para estas personas porque todo eso está diseñado para pacientes de talla normal. Además, esta enfermedad, por sus características, provoca alteración en la percepción psicológica de los pacientes. Nunca voy a olvidar de hace 10 años, cuando estábamos iniciando esta lucha legal, un joven de unos 17, 18 años lloraba porque no sabía cómo va a ser su futuro. Porque no era normal. Porque no podía trabajar como los demás. Porque su vida sentimental en pareja no iba a ser normal. Perdón, parece que tenemos un problema de audio. No estamos escuchándole. No sé si tal vez necesiten que hable más fuerte. Si se la escucha. Si se la escuchaba, Gaby. Si la escuchamos, si la escuchamos nosotros. Yo también escuchaba. Yo también escuchaba. Si estemos escuchando, puede continuar, me parece, ¿no? Entonces, este joven decía, ¿qué mujer me va a querer así si yo no soy normal? Y eso, pues, se quedó grabado para siempre. ¿Cuál es la situación de salud de su hijo, Gabriel? Cuando un paciente con síndrome de Larón es pequeño, es bebé, 60 cuadras de hipoglicemia, el azúcar en la sangre se les baja. Lastimosamente, a pesar de que el síndrome de Larón tiene una alta prevalencia en este país, el conocimiento es poco porque es una enfermedad rara. E inicialmente no le pudieron diagnosticar. Se le diagnosticó de muchos otros problemas. Pero solamente cuando logramos llegar donde el doctor Jaime Guevara, experto mundial en síndrome de Larón, él le hizo todos los estudios moleculares y llegó al diagnóstico final. Entonces, desde que tenemos el diagnóstico final, sabíamos que existe una medicina capaz de ayudarles a estos pacientes. Gracias, Santiago. ¿Cuál es el tratamiento para el síndrome de Larón? El tratamiento para los pacientes con síndrome de Larón es la IGF-1 recombinante, llamada Meca-Sermina, únicamente disponible en la marca Increlex. Y fue aprobada para su uso humano en el 2005 por la FDA y en el 2006 por la Agencia del Medicamento Europea. Esta medicina tiene la capacidad de hacer crecer a las personas hasta hacerles llegar a una talla que les permita desempeñarse normalmente. Es decir, esta medicina tiene o tenía la posibilidad de eliminar la discapacidad que estos pacientes tienen. Entonces, ¿no es una medicina experimental? No es una medicina peligrosa. Obviamente, es una medicina de uso delicado solo por médicos especialistas. ¿Cuál es el costo de esta medicina? Para un paciente de 40 kilos, el costo aproximado es de $2,000 dólares mensuales. Pero el problema fundamental es que esta medicina tenía la denominación de medicina huérfana. Por lo tanto, no era asequible para el público general. No se podía comprar en cualquier farmacia. ¿Cuál es la diferencia entre recibir el medicamento a partir de los dos años o empezar a recibirlo en la adolescencia? Mientras más temprano se administra la medicina, los resultados son mejores. El caso de mi hijo Gabriel, él desde que ha recibido la medicina, a los 18 años comenzó a recibir la medicina, él tenía una talla de 1,23, 123 centímetros, la cual iba a ser su talla definitiva. Pero, ventajosamente, gracias a que sus cartílagos de crecimiento aún siguen abiertos, se le suministró y ahora mide 1 metro con 41 centímetros. Como ustedes ven, el efecto de la medicina es adecuado, pero eso no quita que el paciente perdió 18 años de su vida de crecer. ¿Qué tuvieron que hacer los padres de los pacientes para recibir el medicamento? Nosotros, desde el año 2007, comenzamos a tocar absolutamente todas las entidades estatales, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Derechos Humanos. Fuimos a todas las entidades estatales, hasta que por fin decidimos acudir a pedir una protección constitucional en el 2010 y en vista de que no se cumplió nuestra petición de que le den el tratamiento a nuestros hijos, en el 2014 también acudimos a la Corte Constitucional. Y, naturalmente, como es conocimiento de todos, hemos acudido a instancias internacionales. ¿A partir de qué año empezaron a suministrar el medicamento? Solamente después de que la CIDH presentara su informe de admisibilidad, el Estado comenzó a hacer acciones efectivas para conseguir la medicina. Y solamente después de que yo hice un reclamo directo de que a mi hijo se le había excluido y dejado para el final, se le reclutó para hacerle los exámenes e iniciar el tratamiento. No debemos olvidar que al principio se intentó también excluir a mi hijo haciendo un protocolo que únicamente incluía el tratamiento para pacientes de 2 a 12 años de edad, sabiendo es que mi hijo ya había superado esa edad. Se lo quería excluir del tratamiento. ¿Cuándo recibió su hijo, Gabriel, el medicamento? A partir de noviembre del 2020. ¿Cómo ha sido el suministro del medicamento desde el 2020? El suministro ha sido regular. Y digo así porque el año pasado hubo un periodo de cuatro meses en el cual la medicina no estaba disponible. Y desde el punto de vista pediátrico, que un paciente no crezca en cuatro meses es una bandera roja. Es un problema grande. Entonces, ese es el problema que sí hubo un periodo en el cual se interrumpió la dispensación del medicamento. ¿Qué quiere decirle usted al Estado? Desafortunadamente, los funcionarios encargados de brindar el tratamiento a pacientes con síndrome de Larón han tenido actitudes prepotentes y autoritarias. Siempre han encontrado tablas burocráticas para eludir esta responsabilidad. Y esta larga espera ha provocado que un importante número de pacientes que esperaban la medicina llegaran a la edad adulta sin recibir el tratamiento que necesitaban. Por lo tanto, en estos pacientes, sobre todo, los daños son ya irreparables e irreversibles. ¿Los pacientes han sido reparados en alguna manera o alguien ha sido sancionado por negligencia estatal? No. Muchas gracias, Santiago. Devolvemos la palabra, señores funcionarios. Muchas gracias. Ahora, me gustaría darle la palabra al Estado de Ecuador para que interrogue al testigo, si así lo desean. Tienen 10 minutos para llevar a cabo este interrogatorio. Gracias. Gracias, Presidenta. Quisiera confirmar si me escuchan adecuadamente. Buenos días, señora Presidenta. Buenos días a la Ilustre Comisión Interamericana, a sus comisionados, a los colegas representantes de las presuntas víctimas. El Estado va a realizar algunas preguntas. Doctor Vasco, buenos días. ¿Me escucha? Sí, se la escucho. Muy bien, de acuerdo a lo establecido en el objeto de su testimonio, usted se referirá a la situación general de los pacientes con síndrome de Larón. Este es el primer punto que ha sido aprobado en el objeto testimonial de la Comisión Interamericana. ¿Nos podría clarificar si usted conoce la situación de todos los pacientes con síndrome de Larón en el Ecuador? O solamente de aquellos que usted representa. Nos ha dicho que usted tiene la representación de los pacientes. Cuéntenos, doctor, por favor. Yo represento a todos los que inicialmente comenzamos la demanda por conseguir la medicina. Todos los que firmamos los documentos iniciales. Perfecto. Eso es lo que tengo claramente identificado. De las personas respecto a las cuales usted conoce, ¿cuántas personas han recibido tratamiento multidisciplinario por el Ministerio de Salud Pública? Eso es individual, porque lastimosamente tratamiento multidisciplinario no ha habido. A nosotros nos hacían visitas domiciliarias con personal con alta rotación que lastimosamente no tenía conocimientos del síndrome de Larón. Nosotros teníamos que explicarles de qué se trata la enfermedad. Y simplemente y lastimosamente se comenzaban a llenar una lista de chequeos y esa era la visita domiciliaria y el tratamiento multidisciplinario. Eso lo digo para experiencia propia. Y si preguntamos a los demás, van a contestarle lo mismo. Doctor, disculpe, pero yo le había pedido que nos precisen números. Creo que ese dato usted no lo tiene a la mano. Bueno, los datos que tenemos nosotros lo entregaremos a la Comisión Interamericana si en el momento oportuno, pues refleja que hay una atención multidisciplinaria a todos los pacientes, básicamente, que se encuentran en la petición. Pero bien, vamos a ir al caso puntual de su hijo. Yo quisiera consultarle si su hijo recibe este servicio multidisciplinario del Ministerio de Salud Pública. A partir de noviembre del 2020, sí. Bien. ¿Qué tipo de tratamiento es el que ha recibido? En esta perspectiva multidisciplinaria. Desde noviembre del 2020, después de que yo hice un reclamo formal de que a mi hijo se le había excluido y de que no se le había convocado para los exámenes y para el tratamiento, solo después de eso se inició las consultas en el Hospital Baca Ortiz. Sí, con todos los especialistas. Bueno, tengo yo registros aquí verificables, también lo enviaremos a la Comisión, que en el periodo 2013-2023 tenemos tratamiento de traumatología, psicología, neurología, fisioterapia. No estoy escuchando nada. Disculpen, no había interpretación. ¿Podrían repetir la última pregunta? Presidenta, le había preguntado respecto al caso puntual del tratamiento multidisciplinario que recibe el hijo del doctor Vasco y estábamos contrastando la información que tenemos nosotros oficial de que tenemos registros en traumatología, psicología, neurología, fisioterapia, psiquiatría, audiometría, genética clínica y medicina familiar. Esta era la conversación que teníamos, Presidenta. Voy a hacer una pregunta. Sí, pueden continuar. Ahora puedo escuchar la información. Gracias, Presidenta. Su hijo está recibiendo actualmente el medicamento Increlex. Esto lo ha dicho usted ya también. Quisiéramos que nos confíen. Desde noviembre del 2020. La petición se hizo formalmente desde el 2007 y jurídicamente desde el 2010. Correcto. También nos dijo esto, pero para la comisión es muy importante. Este es un dato crucial. ¿Cuál es la estatura o cuál fue la estatura de su hijo al iniciar el tratamiento? Uno con veintitrés. ¿Y la estatura actual? Uno cuarenta y uno. Perfecto. ¿Conoce usted que el principal investigador, usted mismo lo ha señalado, el doctor Guevara, investigador del síndrome de Laron, en una entrevista que está documentada en el expediente interamericano, lo tiene la comisión, manifestó que con la aplicación del medicamento a un paciente con dicho síndrome, los pacientes pueden crecer hasta el ochenta por ciento de la estatura media del país. ¿Usted confirma ese dato, doctor Vasco? No soy perito, yo estoy actuando aquí como padre, pero sí. Correcto. Sí, confirmo ese dato. Y hay que tomar en cuenta que Gabriel perdió dieciocho años de tratamiento. Eso no se debe olvidar. Vamos a otra pregunta y también, digamos, estoy casi seguro que usted conoce la respuesta. ¿Conoce usted que la estatura media para hombres en el Ecuador se encuentra en un rango de uno punto sesenta y cuatro a uno punto sesenta y siete? Es decir que su hijo a la actualidad habría alcanzado el techo de crecimiento al que se refería el doctor Guevara y que usted me ha confirmado ya. ¿Esto es así? Sí, pero debemos tomar en cuenta la talla de la madre con la talla del padre y hacer las cuentas. La madre mide uno sesenta y siete, yo mido uno sesenta y nueve. Mi hijo mayor mide uno setenta y dos. Así que nosotros no debemos trabajar en los estándares poblacionales, sino más bien tomar la medida del padre y la medida de la madre para, en base a eso, hacer pronósticos de talla. No podemos hacer con la población en general, sino con la medida del padre y de la madre. Esto cualquier pediatra con conocimientos básicos le pudo haber orientado. Sí, es importante la cotación, pero yo, digamos, hacía referencia al estudio que usted ha dicho que lo conoce y nos ha avalado también esa definición. Bien, ¿usted tiene certeza científica que el crecimiento de su hijo hubiera sido mayor si se le aplicaba el medicamento a temprana edad? Bueno, definitivamente sí. Los estudios del INCRELEX comienzan en el año de la mecancerina, perdón, o de la RHIGF-1. Comienzan en el año mil novecientos noventa y dos con el doctor Jaime Gavarra justo. Y él obtuvo muy buenos resultados. Bueno, tenemos. A partir del año noventa y dos y ese fue el estudio pionero en el cual se comenzó a estudiar esta medicina justamente para el síndrome del arco. Bien, pero tenemos acá evidencia, la vamos a presentar también y usted seguro tiene también aquí esos documentos en donde tenemos una visión diferente respecto a la pregunta que yo le había hecho. Pero la certeza científica es una cuestión muy compleja y definitivamente los estudios están progresivamente trabajándose. principalmente porque la propia entidad farmacéutica que es la que tiene a cargo el procedimiento nos ha dicho que existen todavía revisiones y hay reportes, contraindicaciones que la propia empresa farmacéutica pide que se realice. Esta era una cuestión importante. Pero la presidenta, el señor representante del estado estaba haciendo conclusiones. Bien, bien. Le agradezco, presidenta, y tengo solo una pregunta más. ¿Conoce usted la relación entre la farmacéutica que está relacionada al INCRELEX y el doctor Guevara en torno al tema de provisión de medicamentos? No sé nada de eso. Bien. Le agradezco, doctor Vasco, sus preguntas y señora presidenta, por su amabilidad. Muchas gracias al estado por sus preguntas. Ahora le doy la palabra a los comisionados para que realicen preguntas para el testigo. Tenemos 15 minutos para los comisionados y seguiremos este orden. Primero, comisionado Estuardo Rallón, que es el relator país para Ecuador, es quien va a comenzar con las preguntas. Estuardo, adelante. Muchas gracias, presidenta. La pregunta que tendría sería relacionada a, digamos, poder profundizar un poco al retraso en la entrega del medicamento. ¿Qué fue lo que le tocó, digamos, gestionar y la demora en qué consistió para la entrega del medicamento? Y la otra pregunta es, ¿qué medidas considera que el estado debería adoptar para reparar los daños ocasionados? Esas serían las preguntas, presidente. A ver, ¿cómo considero yo el retraso? ¿Qué considero el retraso? No, no lo entendí, por favor. Vuelveme a hacer las preguntas. No, no, no le entendí. ¿Cuál es el sentido? Discúlpame. Y voy a replantear, y básicamente es cómo considera que el estado debería de actuar para reparar el daño que ha sufrido. Esa sería mi pregunta. Esto es bastante difícil porque, como habíamos comentado, no se puede devolver lo que se perdió. El caso de mi hijo en particular, él perdió 18 años de crecer. Fíjense que ha crecido bastante en estos años que ha recibido la medicina tardíamente. Solo imagínense cómo hubiese crecido si es que recibía con tiempo. Y más aún, más preocupante y más grave aún, son los pacientes que pidieron la medicina y que llegaron a la edad adulta sin recibir, sin tener el beneficio del tratamiento que necesitaban. Entonces, no sé, yo no tengo idea, yo soy ser humano, primero, médico, segundo, no sé cuál sería la vía legal, la vía jurídica que habría que tomar. Lo único que sé es que el crecer para un niño es algo fundamental y que se les negó a este grupo de pacientes. Eso es yo, lo único que sé. Muchas gracias. No tengo más preguntas por el momento, presidente. Muchas gracias, comisionado Rallón. Ahora invito a la primera vicepresidenta, Esmeralda Arrozamena de Tretiño, para que realice sus preguntas. ¿Está ahí todavía, Esmeralda? Entiendo que tu cámara no funcionaba. ¿Esmeralda? Sí, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Bueno, I hear the interpreter, thank you. Sí, 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 te escuchamos, Esmeralda. Te escuchamos. ¿Me escuchan ahora? Sí, sí se le escucha. Sí, la escuchamos. Con su venia, señora presidenta, parece ser que la comisionada vicepresidenta tiene el micrófono puesto, tal vez para poderle escuchar, vicepresidenta, activar el micrófono o el equipo técnico si pudiera apoyar. Adelante, vicepresidenta, le escuchamos. Bueno, muy bien, a ver, mi agradecimiento al testigo que en el día de hoy nos presenta su declaración directamente vinculado con el caso. Mi pregunta sería la evaluación que usted hace respecto a la necesidad y la importancia hoy que tiene precisamente por parte del Estado la respuesta en tiempo para todos los niños, niñas y adolescentes que pudieran estar afectados por este síndrome. Desde el principio se pidió por todos. Si bien es cierto, yo no tengo los datos exactos de todos los pacientes, ni el Estado los tiene, pero siempre se trabajó porque todos los niños, niñas y adolescentes reciban la medicina que necesitaban. Esta enfermedad tenía una ventaja, que si recibía la medicina a tiempo los pacientes, podían eliminar su discapacidad, podían crecer hasta una talla normal o casi normal. Entonces, el pedido frontal es ese, que se suministra la medicina que los pacientes necesitan. Muy bien, otra pregunta específica respecto a las respuestas institucionales en materia de la protección de la niñez. ¿Ustedes tuvieron algún apoyo particularmente de estas instituciones responsables de la protección de niños, niñas y adolescentes? Podríamos decir que sí, porque el Tribunal Segundo de Garantías Penales de Tichincha nos dio la razón. Muy bien. La Corte Constitucional nos dio la razón. Perfecto. Muy bien. La Desarrollo del Pueblo nos dio la razón. Simplemente el Ministerio de Salud Pública no cumplió. Bueno, muchas gracias. Eso es todo lo que preguntaría en esta oportunidad, Presidenta. Gracias. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, Presidenta. Ahora invito al Comisionado Joel Hernández García a realizar sus preguntas. Solidario para el doctor Santiago Noe Vasco. Quiero hacerle una pregunta. Usted ya nos ha explicado la situación de su hijo, pero quería saber si es posible que nos presente las necesidades de la medicina para el resto del grupo de menores que usted representa. La necesidad desde el punto de vista, ¿desde cuál punto de vista sería? Porque desde el punto de vista técnico, de cálculos, debería tener el peso de todos los pacientes y en base a eso poder calcular. ¿Cuáles son las necesidades de provisión de la medicina para el resto del grupo? ¿La medicina se está entregando o no se está entregando? Al momento sí, al momento sí, pero como ya había comentado anteriormente, hubo un periodo el año pasado en donde cuatro meses los pacientes se quedaron sin medicina. El Ministerio de Salud Pública alegaba que el lote se iba a caducar, pero hasta donde yo entiendo, pues eso es un trámite burocrático que los pacientes no tienen por qué afectarse de esa situación. Hay varios técnicos que deben encargarse de verificar cómo compran los lotes, cuándo se caducan, etcétera. Hasta donde yo sé, desde el punto de vista técnico, se debe averiguar un tiempo de caducidad adecuado para que justamente no ocurra esta situación. Entonces, es una medicina que debe ser administrada diariamente y su periodo de administración, pues como ya escucharon, es largo. Idealmente, un paciente debe recibir desde los dos años de edad hasta los 18 años de edad. Entonces, ahí se va a obtener por lo menos el 80 por ciento del crecimiento y en muchas ocasiones, pues puede ser más. Es todo por mi parte, Presidenta. Muchas gracias, Comisionado Hernández. Ahora invito a mi hermana comisionada, Juliza Mantilla, que realice sus preguntas. Presidenta, muy buenos días a la ilustre representación del Estado, a mis colegas, a la representación desde Sociedad Civil. Yo quiero iniciar con un saludo muy respetuoso al señor Santiago Noé Vasco Morales y a través de él a su familia y a su hijo de manera particular. Debe ser muy difícil y por eso la comisión valora mucho su presencia hoy, porque su presencia hoy es un punto más en una larga lucha. Y usted, señor Vasco, merece todo el respeto y un trato respetuoso, no un trato hostil. Estamos en una audiencia de casos, pero nunca hay que olvidar que más allá de la parte que uno representa, hay un ser humano y hay una historia. Y eso quería dejarlo en claro. En segundo lugar, usted ya nos ha contado todo lo que ha sucedido y un poco a partir de la pregunta del comisionado Rallón, que él preguntaba sobre las reparaciones. Yo quería preguntar en todo caso, ¿cómo los daños en el proyecto de vida de su hijo directamente con esta falta de crecimiento debido a la falta de la provisión de la medicina? O sea, el daño en el proyecto de vida de su hijo, pero también el daño, el impacto en la familia. O sea, ¿qué tuvieron que dejar ustedes para poder estar, para tener que estar reclamando durante tanto tiempo? ¿Qué fue lo que se invirtió en tiempo, en recursos? ¿Cómo cambió su vida en la familia? ¿Y cómo está su hijo ahora? El daño mental, psicológico, más allá de la falta de crecimiento, todo lo que eso implica. Entonces, usted tiene un tiempo ahora para contarnos eso. La comisión valora mucho que nos dé toda esa información. Gracias. Gracias, presidente. En realidad, es difícil. Todo el mundo, cuando espera que nazca su hijo, espera que sea normal. Siempre escuchamos la frase de, no importa si es hombre o mujer, que nazca es sanito. Y saber que algo le pasa a su hijo. Y que nadie sepa qué le pasa. Y eso no es culpa, porque al menos de aquí en Quito no se conocía. Esta enfermedad, si bien es cierto, tiene alta prevalencia en Ecuador, pero algo conocen en Balsas, algo conocen en la provincia del Oro, algo conocen en Oja. Pero aquí en Quito no conocía a nadie y eso no es culpa de nadie. Y era anecdótico, ¿por qué? Usted me está pidiendo historia personal, pero era anecdótico porque un día estaba de turno en el hospital Baco Ortiz atendiendo pacientes y al otro día estaba en calidad de padre de un paciente. Porque cuando tenía que abcetarme por el trabajo, el chico se descompensaba, le daba hipoglifemia, se ponía mal. Y de pronto esas son las reportes de consulta que mencionaban antes. Todo el mundo le vio. Pero en ese punto yo no puedo reprochar porque nadie conocía de la enfermedad. Entonces, era difícil. Y una vez que tuvimos el diagnóstico recién, que el doctor Guevara nos ayudó con el diagnóstico, comenzó la lucha por conseguir la medicina. Medicina que le iba a ayudar, que le iba a hacer crecer. Y tocó dejar muchas cosas. Al niño mismo tocó dejarle con los parientes, con los abuelos, porque tocaba salir a conversar. Yo tenía una maletita en donde ponía todos los papeles y los oficios. Entonces, iba a presentar a todas las instituciones del Estado. Me acuerdo que Gabriel tenía cuatro o cinco años y me veía con esa maleta y me decía, ya vas a perder mi medicina. Ya voy a poder crecer. Porque no podía jugar, salía a recreo, pero le tocaba quedarse sentado. Porque por su talla tan pequeña, sus compañeros sin querer, le hacían caer al piso. Pero un pelotazo normal, en un niño normal, pues nada, un pelotazo a él le tiraba lejos. Y lastimosamente, conforme fue llegando la adolescencia, ya comienza a haber la autoestima, la autopercepción. Y eso se alteró. Lastimosamente, tiene problemas psicológicos importantes por el acoso también que reciben. No es normal. Me acuerdo que alguien alguna vez, esto es feo, pero me dijo, pues ya tiene que buscar trabajo en un circo. O sea, es difícil. Y sí, o sea, a veces, no sé, le movieron todos los recuerdos porque a veces yo comentaba y a veces uno solo se quiere comentar. Solo se quiere que alguien escuche. Y había funcionarios, ¿no? Que me decían, ay, para eso el pobrecito de allá está peor que los niños de la ronda, el pobrecito de acá. Y yo les decía que no estoy en competencia de quién está peor. Yo lo que estoy es reclamando por la medicina para estos chicos. Sí, si pudiese reclamar por todos, mejor. Pero la vida, Dios, puso reclamar para la medicina de ellos. Y sí, sería ideal que les den la medicina que todos los niños necesitan. Y es cierto, hay enfermedades que son incurables y que uno tiene que aguantarse y tiene que uno recibir terapia psicológica y también darle terapia al niño. Pero en este caso, había y hay un tratamiento que le iba a ayudar. Esa era la desesperación. Yo creo que. Muchas gracias. Gracias, presidenta. No tengo más preguntas. Muchas gracias. Gracias, debido a la emoción en esta respuesta. Decidí no interrumpirlo, así que le voy a asignar a la comisión tres minutos más, porque tenemos que tener la participación del comisionado Bernal y de la secretaria adjunta y el relator especial. Así que no voy a hacer ninguna pregunta yo, pero por favor, comisionado Bernal, adelante y recuérdele al testigo que sea lo más conciso posible. Para el declarante a quien envío mi solidaridad y mi sentimiento por toda la situación que ha sufrido en su calidad de padre y también en su calidad de médico. Yo quisiera saber solamente tres cosas. La primera es cuánto cuesta este medicamento y cuánto es el precio de una dosis que tendría que administrarse a un niño. Segundo dice usted, diariamente desde los dos hasta los 18 años. Mi segunda pregunta es si usted tiene conocimiento de la fecha en que fue aprobado este medicamento en el Ecuador para uso de los pacientes, para uso humano. Y mi tercera pregunta, quisiera preguntar si usted, como padre de una de este niño, ha iniciado procedimientos internos para pedir reparación económica por parte del Estado. Muchas gracias. A ver, son varias preguntas. La primera es variable. Podría ser lo más conciso posible o tal vez podría enviarnos su respuesta por escrito, porque tenemos dos personas más que también quieren hacer preguntas. Voy a ser más conciso entonces. El costo de la medicina a nivel internacional se sabe que vale mil dólares cada vial. Aquí en Ecuador está alrededor de 560 dólares de lo que tengo entendido. ¿Qué se hizo? O mejor dicho, no sé, tal vez puedo escribir, porque eran tantas cosas al mismo tiempo que no sé cómo resumirlas. Si se pidió reparación económica, en realidad no. No se ha pedido reparación económica. Creo que esas son las dos principales que tengo en cuenta. Gracias, vamos a recibir, a estar esperando sus otras respuestas. Ahora me gustaría darle la palabra a la secretaria ejecutiva y luego Soledad va a tener tiempo también para presentar sus preguntas. Al señor Santiago Vázquez, en honor del tiempo no realizaré ninguna pregunta, señora presidenta. Muchísimas gracias. Soledad. Thank you. Muchas gracias, presidenta. Buenos días. Un saludo al honorable estado y a la representación de la parte peticionaria, muy especialmente a usted, don Santiago, a quien le extiendo mi solidaridad, reconocimiento y agradecimiento por su testimonio. Sé que no debe ser nada fácil para usted. Y por eso yo, complementando las preguntas ya muy importantes de la comisión, solo quisiera preguntarle si toda esta situación ha tenido algún impacto en su salud mental, en la de su familia, en las demás partes que forman esta petición, si usted conoce. Y también quisiera saber si durante la vida de su hijo han tenido algún apoyo en el cuidado que requiere también, verdad, una persona que tiene este síndrome o si conoce que hay algún apoyo especial en los cuidados de personas con el síndrome que tiene relación con este caso. Muchísimas gracias, señor Santiago. Lastimosamente la salud mental. Thank you very much. Mr. Santiago, can you answer that? Señor Santiago, ¿podría responder esto en menos de un minuto, por favor? Afectación psicológica, sí. Tanto de la vida familiar, del joven, autoestima, sobre todo en el joven, depresión. Eso. Y ayuda, pues, tampoco podemos, o sea, no hay personas que puedan ayudarnos psicológicamente, al menos hasta ahora no han logrado. Muchísimas gracias, señor Santiago. Quiero sumarme a mis colegas y mostrar mi solidaridad por lo que ha atravesado usted y su hijo. Yo quiero pedirle para que nos envíe por escrito. ¿Podría enviarnos un detalle de lo que hace en el día a día su hijo? Para nosotros podamos tener esa información, para que nos ayude a entender cuál es la situación de su hijo. Para poder tener un panorama general sobre lo que ha experimentado o vivido su hijo. Le vamos a pedir que lo envíe por escrito, por favor. Además, queremos agradecerles por sus declaraciones, por sus respuestas. Y ahora debemos continuar con el siguiente testigo. Ahora tenemos la evidencia del perito, que es Robert Davilia Sánchez. Es un perito ofrecido por el estado. Él va a estar hablando sobre el síndrome Laron, el primer estudio, los primeros diagnósticos, las características de la enfermedad. El estado va a tener 10 minutos para llevar a cabo su interrogatorio. Luego, los peticionarios tendrán 10 minutos para interrogar al testigo, al perito. Y luego la comisión hará preguntas. El perito. Me estoy dirigiendo a usted. Le voy a pedir que indique su nombre completo, su lugar de nacimiento y su lugar de residencia, por favor. ¿Señor Sánchez? ¿Señor Sánchez? ¿Me escuchan ahí? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me confirman? ¿Sí? Sí. Bueno, muy buenos días con todos. Con todos los presentes. Mi nombre es Andrés Dávila Sánchez. Soy médico especialista en genética, además de médico especialista en medicina familiar y médico general. Nací en Loja, la provincia de Loja, aquí en Ecuador. Y mi edad es 41 años. ¿Qué es lo que se llama? Por favor, indique su lugar de residencia. Actualmente, ¿Dónde vive? Y resido en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha. Muchas gracias. Ahora le voy a pedir a la delegación del Estado que proceda, por favor. Buenos días con todos. Muchas gracias. Señor Perito, mi nombre es Carabella Ricaurta, representante. Disculpa, tengo que hacer el juramento del perito. Señor Sánchez, señor Dávila Sánchez. Señor Dávila Sánchez, ¿me escucha? Sí, aquí estoy. Disculpe. ¿Jura o prometa decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Señora Presidenta, ¿no le escucho? ¿Pudiera repetir si está amable? ¿Jura o prometa decir toda la verdad y nada más que la verdad? ¿Juro? ¿Jura, señor Sánchez? ¿Me escuchan? Gracias. Puede proceder el Estado. Señor Perito, mi nombre es Carabella Ricaurta, representante del Estado, y voy a proceder con algunas preguntas dentro del interrogatorio. La primera pregunta es, ¿qué es el síndrome de Laron y cuál es su experiencia sobre este síndrome desde su experiencia como genetista? Bueno, desde la misma formación que tenemos los genetistas clínicos, nosotros vemos diversos pacientes con condiciones genéticas, entre ellos, pues, pacientes con condiciones genéticas con herencia autosómica recesiva, como es el síndrome de Laron, se hereda de esa forma, ¿verdad? Y además de eso, una vez incorporados a nuestras labores, que hemos tenido la oportunidad de elaborar desde el mismo inicio que entramos al país a elaborar, cuatro genetistas clínicos, hemos podido tener la oportunidad de, en la consulta, poder dar atención a todos los pacientes con diagnóstico de baja talia o de venanismo y entre ellos a los pacientes que dismorfológicamente o clínicamente tenían todas las características para ser diagnosticados con esta condición genética que es síndrome de Laron. Muchas gracias. De acuerdo a la explicación realizada, ¿nos podría ayudar con una diferencia entre enfermedad rara, huérfana y catastrófica? Tenemos entendido que una enfermedad rara se determina como enfermedad rara. Todas aquellas enfermedades, pues, que tienen una baja prevalencia, estamos hablando, por ejemplo, de una enfermedad rara cuando la prevalencia es de uno en diez mil habitantes, una enfermedad ultra rara cuando tiene una prevalencia de entre uno por cada cincuenta mil habitantes. Y dentro de esta gran asociación o dentro de este gran nombre, como es las enfermedades raras, entre el ochenta y el ochenta y cinco por ciento de ellas tienen base genética, como es esta condición que se denomina síndrome de Laron. Un síndrome, precisamente síndrome porque, haciendo una pequeña aclaración, ¿no? Un síndrome es el conjunto de signos y síntomas que presenta un individuo o un paciente que no necesariamente puede llegar a ser una enfermedad. Esa, quiero hacer esa salvedad y por eso es que nosotros, los genetistas clínicos a nivel mundial, o sea, no es una cosa que se nos hayamos inventado nosotros, hablamos más bien de condiciones genéticas en dependencia de la historia, de la evolución de la historia natural de cada una de estas, de estos pacientes con las diferentes condiciones. Gracias. Con esta explicación, ¿nos podría hacer referencia a la esperanza de vida de los pacientes? Tomando en cuenta a los pacientes que tienen esta condición genética, como es el síndrome de Laron, que tiene que ver con una herencia mendeliana autosómica recesiva, lo que quiere decir que tienen una mutación puntual, en este caso en el brazo corto del cromosoma cinco, que es lo que les diagnostica como molecularmente o genéticamente, como pacientes con síndrome de Laron. Puedo decirles que en su evolución o en la historia natural de su condición, no hay algo dentro de sus funciones orgánicas que les limite a no tener una esperanza de vida como el resto de la población. Es decir, ellos se ven afectados por la mutación en este cromosoma, en este gen, en este locus, se ven afectados principalmente su crecimiento, su talia. Y eso es básicamente una característica fundamental que presentan fenotípicamente los pacientes con síndrome de Laron. Muchas gracias. ¿Nos podría ayudar diciendo a qué edad se realiza la primera valoración y se identifica la talla baja en una persona? Es decir, ¿mediante qué estudio se llega al diagnóstico del síndrome de Laron? Bueno, aquí puedo decirles que todos nosotros como médicos, médicos generales, médicos especialistas o subespecialistas, desde que empezamos a laborar, tenemos el conocimiento y las herramientas para establecer el crecimiento y desarrollo de todos los pacientes que llegan a la consulta o que son derivados, a través de tablas antropométricas, a través de las consultas consecutivas o subsecuentes. Entonces, desde el mismo nacimiento del paciente, ya le están dando, nació con tanto peso y con la talia tal o cual. Y desde ese momento empiezan las consultas subsiguientes y se va llenando las tablas de crecimiento y desarrollo y entonces se va mirando cuando los pacientes no están creciendo, se les cataloga dentro, independencia de los estándares, desviaciones de estándar o percentiles, si está en baja talia, dirigiéndonos específicamente a este parámetro de que es la talia, si es que está en baja talia o está en algún tipo de enanismo para ser estudiado. Desde su experiencia, ¿qué atención reciben estas personas? Dirigiéndome a todo el grupo de pacientes diagnosticados con baja talia o con algún tipo de enanismo para ser estudiado, desde el mismo momento, ya sea el médico neonatólogo o el médico general o los mismos pediatras, o sea, los médicos especialistas en pediatría, que realizan las valoraciones y determinan que está dentro de estos parámetros, son referidos de estos pacientes, desde un mismo inicio, principalmente o generalmente cuando el médico general determina que necesitan el apoyo, llega el paciente a un pediatra, cuando el pediatra hace todo lo que tiene que hacer y no llega a un diagnóstico, solicita el apoyo, por ejemplo, de endocrinología pediátrica y así de las diferentes especialidades. Gracias, doctor. En razón de este diagnóstico diferencial que nos acaba de decir, ¿qué mutaciones genéticas se han presentado en el caso ecuatoriano en comparación con el principal estudio del doctor Larón, que tengo entendido que comenzaron en Israel? Tomar en cuenta, sí, por ejemplo, los estudios del doctor Svilarón, que dedicó 50 años de su vida y entre sus conclusiones determinó que 69 pacientes que él estudió tuvieron todos una mutación que se le llama la E180, todos en homocigosis, por eso es que tuvieron el diagnóstico, es un criterio importante para dar el diagnóstico, desde el punto de vista genético, le estoy conversando, para darle el diagnóstico de síndrome de Larón, ya que hay mutaciones en otros lugares, en otros locus que provocan fenocopias. Quiere decir que físicamente parecen tener un síndrome de Larón, esta condición, pero genotípicamente no tienen esta condición de síndrome de Larón. Gracias, doctor. Esto quiere decir que el síndrome continúa en estudio. Tengo entendido. Y nos puede responder, por favor. Dentro de esta respuesta, también mencionó el tratamiento. ¿Nos podría decir a qué edad se administra esta medicina? Claro que sí. Quisiera empezar diciendo, como genetista, que todo paciente que presenta una condición genética tiene que ser estudiado desde el momento que entra por primera vez a la consulta del genetista o del especialista que le diagnostique. Desde ese momento empieza el estudio y durante toda su vida dura este estudio, ¿no? Porque existen tanta, es la variabilidad genética que existe que los mismos pacientes, cuando yo me preparaba como médico y como genetista, los profesores nos decían que no hay enfermedades, sino enfermos. ¿Qué quiere decir esto? Que los pacientes con la misma condición en este caso pueden responder de diversas formas al medio o al ambiente y dígase ambiente cuando se habla de eso es incluso el tratamiento. Uno de los criterios fundamentales para dar el tratamiento al paciente o a estos pacientes es los dos años de edad que tiene que empezar a los dos años de edad. Otro criterio importante es que a través de estudios imaginológicos se demuestre que no hay un cierre epificiario. Otro criterio importante es que se haya demostrado genéticamente o molecularmente la mutación que determine que el paciente tiene esta condición como es síndrome de Larón para no provocar algún tipo de alteraciones al administrar o suministrar este medicamento que es la mecasermina que no es más que la IGF-1, un receptor de membrana que en estos pacientes está ausente o muy disminuido. Muchas gracias. Hasta ahí el interrogatorio. Muchas gracias. Ahora me gustaría darle la palabra a la parte peticionaria para que le haga preguntas al testigo. tienen 10 minutos. Gracias. Pueden comenzar. Gracias, señora presidenta. Doctor Dávila, le quisiera hacer un par de preguntas respecto a lo que nos ha comentado. ¿Qué implicaciones tiene la enfermedad del síndrome de Larón en términos de discapacidad? Muy buenos días, estimada doctora. Claro que sí. Bueno, como les dije, desde el punto de vista genético, con esta mutación en el brazo corto del cromosoma 5, los pacientes con esta condición genética, como es el síndrome de Larón, tienen involucrado, muy involucrado el crecimiento, la talia. Y esto hace que evidentemente helios no puedan desenvolverse en el medio donde el resto de la población con una estatura media poblacional determinada se desenvuelve. Sin embargo, también quisiera decir que, por ejemplo, el desarrollo funcional de su sistema músculo esquelético, de su sistema neurológico, todo transcurre sin ninguna alteración y sin ningún problema. Por eso es que aclaro y recalco el tema de la talia y de la estatura. Gracias. Pero en el Ecuador, el síndrome de Larón es una forma de discapacidad, está reconocida como tal. Sí, está reconocida como una discapacidad por la talia. Muchas gracias. Usted nos ha comentado que hay un medicamento en específico que trata esta enfermedad, ¿correcto? Y este medicamento es la medicación. Correcto. Me pregunta, si me está haciendo la pregunta, doctora, claro que sí, yo respondo, no tiene ningún problema. Para los pacientes con esta condición, como es el síndrome de Larón, se ha determinado un medicamento que está catalogado como huérfano, ¿sí?, que es la mecasermina, que no es más que la IGF-1, que es lo que tienen en déficit los pacientes con esta mutación y esta condición genética. Gracias, doctor. ¿Desde cuándo está disponible esta medicina en el Ecuador? ¿Desde qué fecha? Bueno, quisiera aclararle, mi doctora, bueno, poder decirle que desde el 2022 está disponible en el Ecuador este medicamento para los pacientes. sin embargo, quisiera, por favor, regirme bastante al objeto de mi peritaje, ¿sí? Entonces, sí, continúe, por favor, doctora. Gracias. Quisiera que nos cuente entonces o que nos amplíe cuáles son los beneficios de la ingesta de este medicamento para los pacientes con síndrome de Larón. Claro que sí. Quiero empezar diciendo que la mecasermina que es la IGF-1 primero no es un medicamento que va a curar esta condición genética, ¿sí? Es un medicamento que sí va a modificar la historia natural de esta condición y sobre todo va a modificar el crecimiento, es decir, va a incrementar lo que estaba detenido en estos pacientes que es la la talia en este caso, ¿verdad? Bueno, de acuerdo, entonces usted nos menciona que el beneficio es el aumento de la talla, ¿correcto? Entonces, sería correcto decir que los pacientes a quienes no se les ha permitido el acceso a este medicamento se les ha privado de estos beneficios. bueno, ahí en esta pregunta, señora, mi estimada doctora, quisiera aclarar, no sería este o el objeto de mi peritaje, más bien como especialista en genética clínica, yo me referiría bastante a esta parte, ¿verdad? Por favor. Ok, no hay problema si no con eso. Le hago otra pregunta, ¿usted conoce desde cuándo fue aprobada la Mecasermina por las agencias internacionales de medicamentos? Comisión, esta pregunta también está fuera del objeto del peritaje, creo que el doctor está aquí para hablarnos desde el punto de vista científico sobre la enfermedad y no sobre los temas del medicamento respecto a sus autorizaciones. Digamos que el peritaje Bueno, podría no ir tan rápido por la interpretación porque ahí dice que usted va a testificar con respecto al síndrome, el comienzo de su estudio en Ecuador, las primeras detecciones, las características de la enfermedad y un análisis genérico. Así que usted tiene que testificar en relación con todos esos puntos. Correcto. Continúo con las preguntas entonces. Usted nos había indicado que en qué edades exactamente debe suministrarse el medicamento. Usted nos dijo desde los dos años, pero hasta qué edad debería suministrarse según el protocolo ecuatoriano. Uno de los criterios muy importantes como especialistas y dentro de ellos como especialista en genética clínica, debo decirle que el criterio es hasta el cierre de las epífisis. Ese es el criterio más importante que debemos seguir. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen un cierre epificiario antes de la edad esperada o de la media poblacional esperada o algunas personas tienen un cierre epificiario que se demora mucho más y entonces en eso tiene que ver mucho el análisis. Por eso es que estamos los especialistas en genética, porque estos pacientes necesitan tener este asesoramiento ya que este medicamento al ser huérfano primero no cuenta con investigaciones tan detalladas que avalen y digan estas son las reacciones adversas. Hay reacciones adversas que siguen apareciendo cuando se les administra. Hay incluso necesitamos estudios en el tiempo. El problema es que como son huérfanas no tienen todos estos avales, ¿verdad? No hay quien se dedique a esto, pero precisamente yo le puedo decir que uno de los criterios importantes es el cierre del epificiario hasta ahí es cuando se puede dar el tratamiento a estos pacientes con esta condición que estamos hablando del síndrome de Larón. Ok, gracias. Pero mi pregunta era clara. ¿El protocolo ecuatoriano hasta qué edad prevé la administración del medicamento? Ok, Señora Presidenta, ¿contesto? Bueno, respondiendo la pregunta de la doctora, según el protocolo está estimado que es hasta el cierre epificiario que se debe administrar el medicamento en este caso la mecacermina. Le vuelvo a hacer la pregunta entonces el fabricante del medicamento ¿hasta qué edad prevé la administración? Nos estamos quedando sin tiempo así que por favor experto se le pregunta hasta qué edad se debe administrar el medicamento la edad claramente ¿cuál es la edad del cierre epificiario? no somos médicos ¿qué significa esto? Necesitamos saber la edad en términos numéricos en términos numéricos estamos hablando posiblemente hasta los 18 años que se debe evaluar o ver comprobar que hay un cierre o no epificiario y por eso yo les hacía la salvedad de que no existen enfermedades sino enfermos ¿por qué? porque no todos los pacientes tienen ese cierre epificiario a esta edad muchos cierran antes los epificis entonces ya el medicamento no va a hacer efecto evidentemente no va a hacer efecto o hay pacientes que se demoran mucho más de este límite de edad propuesto y entonces el medicamento se le puede continuar dando y va a hacer su efecto a eso es a lo que me refería gracias gracias usted nos ha comentado y también escuchamos en el testimonio anterior que el medicamento llegó al Ecuador en el año 2020 y usted por el conocimiento que tiene de los pacientes por el estudio que ha realizado según nos ha informado en su creditaje debe conocer a todos ellos o a muchos de ellos ¿usted conoce si hay pacientes con síndrome de larón que al 2020 ya habían concluido la edad la adolescencia es decir ya eran adultos? en relación a esa pregunta yo puedo contestarle lo siguiente estimada doctora si tengo una experticia por haber estado en territorio no solo en un hospital entre cuatro paredes sino haber caminado por territorio conozco no a todos pero sí a un buen número de pacientes y sus padres que tienen esta condición genética como es el síndrome de larón claro que sí conozco también como algunos de ellos ejercen profesiones como gerentes de cooperativas conozco también muchos de ellos que están desenvolviéndose bien verdad ahora la pregunta que usted me está haciendo es si conozco pacientes yo tengo el conocimiento de pacientes ya de una avanzada edad que tienen el síndrome de larón que por cuestiones quizás genotípicas están desarrollando diabetes llevan años con tratamiento para la diabetes cuando las investigaciones por ejemplo de esta mutación después del doctor larón y después de las investigaciones que se realizaron aquí en ecuador con los pacientes de síndrome de larón dicen que estos pacientes tienen protección ante estas entidades como es el cáncer como es la diabetes y sin embargo vemos pacientes con edades avanzadas que ya tienen estas condiciones mi estimada doctora entonces lo que le fue si solamente quisiera por temas de tiempo hacer una última pregunta doctor Dávila usted es funcionario público me parece que podemos tener un poquito más de tiempo extra porque tuve que interrumpir así que tienen dos minutos más bueno muchas gracias señora presidenta y doctora contestando a su pregunta si soy servidor público usted trabaja en CGMED correcto esto es un centro que naturaleza tiene esta institución CGMED son las siglas del centro especializado en genética médica que es parte del ministerio de salud pública ok entonces sería correcto decir que el estado es su empleador cierto puede repíteme la pregunta disculpe hubo interrupción claro si es que sería correcto decir que el estado es su empleador bueno por ser genetista clínico y tener una necesidad del estado si es correcto pensaría yo listo muchas gracias señora presidenta no no tenemos más preguntas gracias señora presidenta tal vez el micrófono al equipo por favor si pudiera apoyar activar gracias disculpas disculpas a veces dos veces entonces le había dado la palabra al comisionado estuardo rallón el relator país para que hiciera sus preguntas adelante muchas gracias presidenta yo tengo dos preguntas la primera pregunta es qué efectos tiene para una persona con síndrome de larón no recibir el medicamento increlex antes de su adolescencia y si esos efectos son reversibles esa digamos sería la primera pregunta y la segunda es cuál es la efectividad de ese medicamento cuando se da a mayores de 12 años qué efectividad tiene esas serían mis preguntas gracias presidente bueno respondiendo a su primera pregunta cuando dice si es que el medicamento es administrado en la adolescencia estoy bien ya si el medicamento es administrado en la adolescencia y como yo estuve explicando para dar el medicamento tienen criterios específicos ¿verdad? uno de ellos es que no tengan un cierre epificiario si es que se le da en la adolescencia pero no hay un cierre epificiario evidentemente vamos a ver un resultado en este caso positivo en relación a la talia o no porque eso depende también de la respuesta del organismo del paciente o sea no es algo que sea 2 más 2 es 4 usted sabe o bueno en medicina nosotros todos los que estudiamos medicina sabemos que 2 y 2 no es 4 todo depende de primero la respuesta del paciente segundo depende también de cumplir los criterios entonces en la adolescencia si es que cumple el criterio de no cierre epificiario evidentemente va a haber una respuesta pero la respuesta depende del paciente estimado doctor esa es la primera pregunta la segunda pregunta que realizó si pudiera sería tan amable de repetirla por favor la segunda es si hay efectos reversibles o son efectos ya no reversibles si el medicamento no se proporcionó oportunamente es decir ese tiempo que se perdió pues ya es irreversible o no ya bueno imagino que su pregunta va más o menos de esta forma es decir si el paciente llegó a una edad y no se le dio el medicamento pero se demuestra que tiene unas epífisis todavía acordes que cumplen el criterio y se da ¿qué pasó con el tiempo que no se le dio? es su pregunta ¿verdad? más o menos así ya correcto más o menos la respuesta mía como especialista en genética médica clínica perdón va enmarcada a lo que ya le había dicho primero verificar que cumple los criterios el paciente cumple los criterios se le entrega la medicación vamos a suponer que pasó toda su infancia no se le dio pero no existen estudios científicos que demuestren que si el paciente no se le dio tantos años tantos meses el medicamento esto va a pasar porque como le digo hay pacientes que pueden recibir el medicamento a los dos años de edad llegar al cierre epificiario y haber crecido de uno a cinco centímetros y hay pacientes que pueden recibir la medicación a los como usted dice en la adolescencia llegar al cierre epificiario y haber crecido hasta veinte centímetros es decir como puedo explicarles es muy relativo es no es algo que dos más dos es cuatro no existe además estudios de laboratorio o estudios científicos que nos digan que avalen esta aseveración por eso es que como genetista además quiero mencionarle en virtud de su pregunta que por ejemplo cuando el doctor Esbilarón hizo el estudio molecular todos tenían una mutación que es la E180 sin embargo en el estudio ecuatoriano aparte de la mutación E180 aparece una mutación nueva que es la R43X que quiere decir que hay una variabilidad genética por lo tanto al haber variabilidad genética hay una respuesta no esperada o diferente a lo que se pudiera esperar entonces estos son términos técnicos porque para eso estoy aquí para dirigirme específicamente a lo técnico y yo le puedo decir no la respuesta depende del paciente depende de su genotipo y también del cierre epificiario o no en este caso en relación a su pregunta doctor muchas gracias y muy amable presidenta no tengo más preguntas muchas gracias ahora invito al comisionado Joel Hernández a realizar sus preguntas pues ya presidenta no voy a formular ninguna pregunta gracias muchísimas gracias entonces invito a mi hermana comisionada Julia Samantilla a intervenir presidenta 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 la comisionada Erosemena disculpas disculpas adelante comisionada Esmeralda todavía no tenemos tiempo realmente ya se acabó el tiempo así que podría ser lo más breve posible ¿me escuchan? claramente no si la escuchamos claramente si la escuchamos claramente le escuchamos vicepresidente bueno bueno está bien yo yo si me escuchan solo una pregunta para el especialista en precisamente en su expertise ¿cuál es la valoración que usted hace de la situación actual para la efectividad la necesidad y la importancia de la aplicación del medicamento usted ha señalado que el medicamento no cura el medicamento resuelve para que la deficiencia se atienda ¿cuál es entonces su valoración en este sentido? bueno ¿cómo es? podría pedirle al experto que responda a esta pregunta por escrito luego porque realmente no tenemos tiempo y tenemos que hacer las declaraciones siguientes así que por favor le pedimos que presente esta respuesta por escrito ahora invito a la comisionada Juli Zamantilla una pregunta muy puntual de sí o no para ahorrar el tiempo para ver si entendí entonces usted nos dijo doctor primero gracias por estar aquí que la expectativa de vida no cambia con una persona que no tenga el síndrome ¿no es cierto? ¿sí? ¿es así? lo entendí pero la calidad de vida sí cambia ¿no? correcto listo lo segundo usted nos dice que no hay dos más dos son cuatro y yo lo entiendo perfectamente y que depende del cierre epificial ¿no es cierto? sí sí ya pero podríamos decir que mientras más jóvenes mejor como les expliqué en la disertación no tiene nada que ver no tiene nada que ver o sea da lo mismo si le aplican a los tres años que a los treinta y cinco no podemos tener esa certeza porque no existen estudios no existen estudios pero de lo que usted ha visto en los casos que usted ha visto donde usted ha conocido el tema de los cierres el pisciciario ¿qué ha visto? bueno ahí yo le puedo explicar que hay pacientes que han recibido el medicamento desde cortas edades ya llevan un tiempo prudente recibiendo y no han crecido sino entre uno y dos centímetros y hay pacientes que son ya adolescentes han recibido el mismo tiempo y han crecido hasta quince centímetros perfecto entonces solo para cerrar que sienta qué pena pero usted se recomendaría que reciba el medicamento claro todos los pacientes con síndrome de la ron tienen que recibir el medicamento garantizar el medicamento muchas gracias eso es presidenta gracias ahora quiero invitar al comisionado Carlos Bernal para que intervenga concretas para usted doctor yo no sé si usted conoce el expediente de este caso y si en su opinión los peticionarios habrían cumplido los requisitos para acceder a este medicamento y en segundo lugar no sé si usted tenga en su conocimiento un estimativo de cuántas personas tienen síndrome de la ron en Ecuador muchas gracias estimado doctor muy buenos días a usted también bueno con relación a su primera pregunta creo que sale del objeto de mi peritaje es más bien algo propio de ustedes verdad de su área y en relación a la segunda pregunta como estuve explicando en parte de mi disertación he podido y he tenido el gusto de diagnosticar y caminar incluso llegando a las casas de estos pacientes caminando dos o tres horas y déjeme decirle que si bien es cierto no conozco personalmente a todos los pacientes pero conozco un gran número de helios que están registrados y que en este caso el Ministerio de Salud Pública los tiene bastante identificados incluso con cómo lleva el equipo multidisciplinario su tratamiento ya que yo fui uno de los primeros que solicitó los estudios de imagen los estudios bioquímicos y el estudio del equipo multidisciplinario que tiene que llevar estos pacientes mi estimado doctor ¿Qué es lo que terminar? Estoy tratando de terminar eso Comisionado Bernal ¿Ha terminado? Gracias Ahora le voy a dar la palabra al secretario ejecutivo Jorge Mesa para que haga sus preguntas y luego de él va a hablar la relatora especial Soledad García Moneda y para que responda tal vez por escrito en razón del tiempo tenemos identificado que hay un protocolo denominado administración del medicamento de casermina para pacientes de 2 a 12 años con síndrome de Laron usted indicó que no debería de haber una edad específica y se refirió a que hay que comprobar si hay un cierre epificiario entonces la pregunta es ¿por qué ese protocolo tiene como límite 12 años si entendemos de acuerdo a lo que usted está mencionando que depende de una determinación médica sería eso señora presidenta muchas gracias Bueno voy a ser muy puntual en la respuesta mi estimado doctor muchas gracias hay un protocolo 052 2020 que se llama administración del medicamento mecasermina en pacientes con diagnóstico de síndrome de Laron desde los 2 años de edad hasta el cierre epificiario ese es el protocolo vigente mi estimado doctor esa sería mi respuesta gracias presidenta gracias ahora quiero darle la palabra a la relatora especial Soledad García Muñoz para que pueda intervenir también muy puntual buenos días doctor quisiera confirmar si el tratamiento es enteramente gratuito para personas con síndrome de Laron y también si existe algún tipo de registro que permita al estado saber cuántas personas y cuál es el perfil de las personas con este síndrome en todo el territorio nacional muchas gracias muchas gracias doctora por su pregunta respondiendo a la misma le puedo decir que sí el medicamento se da gratuitamente a los pacientes con diagnóstico de síndrome de Laron y efectivamente hay un registro nacional de estos pacientes no solamente de la dosis que lleva cada uno sino del equipo multidisciplinario que dirige a cada paciente con cada consulta con fecha con hora y todo lo que se pide en examens eso le pudiera responder estimada doctora no sé si respondí su pregunta sí muchas gracias considero que sería muy importante si esta información no está aún en el expediente de la comisión que quisiera llegar gracias has terminado soledad muchas gracias no voy a hacer más preguntas al testigo en este momento ahora me gustaría invitar a las partes para que hagan sus o presenten sus alegatos la parte peticionaria tendrá 15 minutos primero para presentar sus alegatos y luego el estado tendrá 15 minutos para presentar sus alegatos gracias señora presidenta primero nos permitiremos proyectar un breve quiero indicarles que vamos a terminar a la 1 pm vamos a extender 15 minutos la audiencia gracias presidente para comenzar 15 minutos comenzando 15 minutos a partir de ahora gracias para comenzar proyectaremos un video dentro de nuestro tiempo gracias mi nombre es Gabriel Alejandro Vasco Atopanta a los 17 años tenía una talla de 1.24 metros actualmente ya mis 20 años y recibiendo la medicina por 3 años más o menos estoy en el 1.40 ya si hubiera recibido la medicina de los 2 años yo creo que hubiera sido completamente distinto por el hecho de que pude haber alcanzado lo que sería la talla normal de aquí de Ecuador que si más o menos me equivoco está en el 1.60 más o menos el bullying constante que había de no poder crecer no poder participar en esas actividades justamente recordando ese cumpleaños también son cosas que a uno le marcan al final del día a lo mejor buscar tantos problemas para una medicina que beneficiaría no si bien a toda la población del Ecuador pero sea una parte que a la final sigue siendo su población una medicina que les ayudaría a tener una vida normal una vida plena que les ayudaría a sobrellevar su enfermedad me parece muy egoísta de su parte no haber actuado bien porque incluso mi padre me ha contado que han metido mucha traba burocrática traba burocrática traba de que encontraban excusas donde no las había y si las había ya estaban resueltas entonces me parece un poco así egoísta e incluso de mala fe desde 2007 varias veces se solicitó al Estado ecuatoriano la provisión del medicamento en Crelex sin obtener resultados positivos si el inconveniente que nosotros tenemos es que este medicamento no es vendible a las personas particulares si él hubiera aprovechado desde los dos años pudimos haber quitado la discapacidad se pudo haber revertido todo esto pero lamentablemente no fuimos escuchados en 2010 un grupo de padres de los afectados demandaron al Estado con éxito pero transcurrieron 10 años hasta que el medicamento fuese comprado ello ocurrió a partir de 2020 el Estado ecuatoriano no ha enfrentado la encrucijada a la que se ven expuestos los enfermos se trataría del incumplimiento de una obligación de derechos humanos mi nombre es señores comisionados Osvaldo Ruiz comparece entre ustedes como ya hemos escuchado hoy el síndrome de Lerón es una forma de nanismo una enfermedad rara y de alta complejidad cuya característica es un profundo déficit de estatura y que afecta directamente a la autonomía y la dignidad de las personas que la sufren tanto que en Ecuador es considerado una forma de discapacidad esta enfermedad puede ser tratada con el medicamento mecacermina administrada entre los 2 y los 18 años o hasta el cierre de las epífisis un niño con síndrome de Lerón sin tratamiento crece de 2 a 3 centímetros al año y con medicina puede crecer casi como un niño sano aproximadamente 6 centímetros anuales vale aclarar que este medicamento había sido ya aprobado por la FDA y la EMA desde inicio de los años 2000 el Ecuador a pesar de ser un país pequeño alberga la tercera parte de la población mundial que padece síndrome de Lerón somos el país con más alta prevalencia en el planeta esto lo hace un problema de salud pública que el estado ecuatoriano no ha manejado de manera responsable y como consecuencia se han vulnerado los derechos de muchos pacientes esa es la razón que nos convoca aquí el día de hoy quisiera comenzar aclarando que no es objeto de discusión que desde finales del año 2020 el estado ecuatoriano adquirido mecacermina para pacientes que se encuentran en la edad ósea para recibirlo el objeto de esta discusión son los dos siguientes puntos primero la reparación que les debe el estado a aquellos pacientes cuya etapa del crecimiento ya había concluido en el 2020 y que por tanto ya no se pudieron beneficiar del medicamento cuando llegó al país o pudieron hacerlo solo unos pocos años al cabo de esta audiencia ingresaremos señores comisionados ante la honorable comisión una lista de estas víctimas de forma individualizada sin embargo en el último informe presentado por el ministerio de salud pública la corte constitucional del ecuador de fecha 22 de febrero de 2023 informó que tiene un registro de 47 pacientes mayores de 19 años que ya no pueden recibir el medicamento por ello solicitamos a la comisión que requiera al estado la lista de los 47 pacientes pues todos ellos también son víctimas segundo para los pacientes menores de 18 años debe ofrecerse garantía de que el suministro del medicamento se lo hará de manera continua y sin intermitencias como la del año 2022 en que por más de cuatro meses los pacientes en Ecuador no pudieron recibir el medicamento señores comisionados mi nombre es Gabriela Flores comparezco como representante de las víctimas en este caso en esta intervención me referiré primero a los hechos del caso y posteriormente a las vulneraciones a los derechos humanos a mis representados el síndrome de Larón es una enfermedad que ha existido en Ecuador desde hace décadas pero desde el año 2007 en específico un grupo de padres liderados por el declarante Santiago Vasco comenzó a exigir la provisión de la medicina al estado porque por ser una droga huérfana no podían acceder por sus propios medios la negociación internacional con la empresa debía hacerle el estado y su precio era altísimo frente a estos pedidos los peticionarios sólo encontraron negativas por ello en el año 2010 presentaron una acción de amparo que fue resuelta a favor de los padres de familia en donde se ordenó al estado que adopte varias medidas entre ellas que provea el tratamiento médico necesario para los pacientes conforme se desprende del literal C de la sentencia que está en pantalla desgraciadamente transcurrieron varios años sin que se cumpla lo dispuesto frente a esto en el año 2014 los pacientes se vieron forzados a presentar una acción de incumplimiento que es una garantía jurisdiccional prevista para exigir el cumplimiento de sentencias pendientes de ejecución dos años después en el 2016 la corte constitucional declaró el incumplimiento y en lo relevante volvió a ordenar al estado el suministro conforme se desprende también del literal C de la resolución en pantalla y aquí nuevamente el estado incumplió la corte constitucional tuvo que emitir al menos dos autos más de seguimiento exigiendo al ministerio que adquiera la medicina esto continuó hasta finales del año 2020 en que finalmente la medicina comenzó a ser distribuida es decir señores comisionados entre el año 2007 en que se iniciaron las primeras acciones de exigibilidad y noviembre de 2020 en que se inició el suministro del medicamento pasaron más de 13 años en que los pacientes con síndrome de la ron no tuvieron acceso a la medicación a lo largo de este litigio internacional si bien el estado ha señalado ciertas acciones que habría realizado pendientes de adquirir la medicina llama la atención que todas fueron emprendidas con posterioridad al año 2016 después de la segunda sentencia nacional en su contra es decir sobre el periodo comprendido entre el 2007 y el 2016 el estado no dice nada no prueba haber tomado una sola medida para obtener medicamentos a pesar de que la primera orden judicial del 2010 ya estaba vigente y esto considerando incluso que el laboratorio producía que producía la medicina termina había ofrecido repetidamente al estado ecuatoriano negociarlo e incluso proveerlo gratuitamente para ciertos pacientes pero el estado ni siquiera contestaba sus oficios por otro lado la postura del estado respecto a las acciones emprendidas desde el año 2016 en adelante ha sido distinta ahí alega haber implementado ciertas medidas para adquisición del medicamento sin embargo como ha venido sosteniendo esta representación estas acciones fueron en su mayoría inútiles negligentes e hicieron perder valioso tiempo a los pacientes que a la época atravesaban la etapa del crecimiento sobre la obtención del registro sanitario para comenzar que es el principal argumento señalado por el estado como obstáculo para adquirir la mecasermina pues la obtención de este registro demoró entre 2016 y 2018 según nos han dicho la situación es clara un medicamento como la mecasermina no necesitaba registro sanitario según el artículo 144 de la ley de salud que estaba vigente desde el año 2015 en el Ecuador una autorización de importación hubiera bastado en otras palabras fueron dos años de espera completamente innecesarios sobre los procesos de adquisición ya del medicamento el estado alega haber invertido los años 2018 y 2019 en fijaciones de precios y subastas inversas al respecto el propio coordinador jurídico del ministerio de salud en informe de agosto del 2019 indicó que estas acciones eran infructuosas y que solo habrían retrasado el cumplimiento de la sentencia por aproximadamente tres años pues lo que correspondía para la mecasermina era una contratación directa un proceso mucho más expedito conforme a la ley de contratación pública de esta manera quede evidenciado por un lado la completa inacción estatal hasta el año 2016 y por otro lo innecesario de las acciones estatales entre el 2016 y el 2020 que continuaron posponiendo el tratamiento para los pacientes ahora señores comisionados me referiré a los derechos vulnerados por lo limitado del tiempo me enfocaré en el análisis de los derechos 26, 4, 5, 25 y 19 de la convención y el 11 de la declaración americana de derechos y deberes del hombre sin perjuicio de que la comisión haya oficiosamente incluido el análisis de los artículos 8 y 24 en el informe de admisibilidad sobre el derecho a la salud es necesario comenzar aclarando más allá de toda duda que este es un derecho plenamente justiciable y las delegaciones hechas por el estado afirmando lo contrario son equivocadas a partir del caso lagos del campo versus perú la corte interamericana ha defendido la exigibilidad directa de los desca en el sistema como ha dicho la relatoría desca esto significó un paso histórico en el entendimiento de la interdependencia y la indivisibilidad de los derechos humanos de la región la obligación de respeto protección y garantía aplican y son exigibles frente a todos los derechos sean civiles políticos económicos sociales una interpretación distinta incompatible con el objeto y con el fin de la convención la salud ha sido definida como el derecho al disfrute del más alto nivel de bienestar físico mental y social para poder garantizar este estándar del más alto nivel en el caso Cusculpiraval versus Guatemala la corte interamericana ha reconocido que los estados están obligados a garantizar prestaciones médicas adecuadas y de calidad y concretamente que el acceso a medicamentos forma parte indispensable del derecho a la salud según la observación general 14 del comité de ESCA también uno de los elementos esenciales que debe caracterizar la atención de salud brindada por los estados es la disponibilidad de todos los factores determinantes básicos de la salud como los medicamentos estos dice el comité deben estar al alcance de los pacientes que los necesitan lo cual en este caso no ocurre incluso desde la perspectiva del principio de progresividad que envuelve al derecho a la salud bajo la jurisprudencia interamericana esta dimensión implica un sentido de progreso que obliga a los estados a la mejor efectiva de las condiciones de gozo y ejercicio de los DESCA en el caso Cusculpirabal la corte condenó al estado de Guatemala justamente porque aunque dicho estado alegó haber diseñado programas de atención para los pacientes no adquirió en concreto el medicamento que requería y eso fue considerado una inacción estatal prohibida por el principio de progresividad exactamente de la misma manera ha ocurrido en el presente caso la inacción estatal frente a la necesidad del suministro del medicamento mecasermina previo al año 2020 vulneró el derecho a la salud de los pacientes ahora a la luz de la jurisprudencia interamericana y en atención al principio de interdependencia a los derechos humanos la protección a la salud está directamente vinculada con los derechos a la vida digna y a la integridad de manera específica en el caso ya que AXA versus Paraguay la corte ha dicho que las afectaciones especiales del derecho a la salud impactan de manera aguda el derecho a una existencia digna frente a esto en los casos Veravera versus Ecuador y Culpira Val la corte ha dicho que la obligación estatal de proveer condiciones de vida digna se traduce en el deber de garantizar el tratamiento médico adecuado para los pacientes que sufren enfermedades graves esto porque como se reconoció en el caso Jiménez López versus Brasil los tratamientos médicos tienen como objetivo preservar la dignidad y la autonomía de los pacientes el declarante lo expresó de manera clara la mecacermina hace justamente esto aumenta su estatura y aquello no es un beneficio estético les devuelve a los pacientes la dignidad la oportunidad de crecer sin ser excluidos de vivir sin depender de otros en un mundo que lamentablemente no está pensado para ellos beneficia no solo su salud e integridad física sino también la mental y eso no no es poco y es así que en el presente caso los peticionarios que ya pasaron la etapa del crecimiento irremediablemente tendrán que enfrentar los efectos de la enfermedad durante toda la vida y esto vulnera sus derechos a la vida digna y a la integridad por la conexidad con el derecho a la salud más aún en este caso las obligaciones generales que tenía el Ecuador frente a los pacientes debían ser leídas a la luz del artículo 19 de la convención que según la sentencia del caso Comunidad Sagoyamaxa versus Paraguay implica que los estados asuman su posición de garante de derechos humanos con mayor cuidado y responsabilidad cuando se trata de niños en este mismo sentido bajo el principio de interés superior del niño al tratarse de una decisión que involucraba directamente a menores de edad en condición de vulnerabilidad el estado debía tratar esta como una prioridad y optar por la decisión que causara menos efectos lesivos sin lugar a duda postergar el acceso al tratamiento médico para los niños durante más de 13 años y no observó los deberes derivados del artículo 19 de la convención finalmente me referiré al derecho a la protección judicial conforme lo ha dicho la corte en el caso Baena Ricardo una de las responsabilidades que este derecho implica es que los estados garanticen los medios para ejecutar las decisiones judiciales porque la responsabilidad estatal no termina hasta garantizar la materialización de los derechos reconocidos o declarados en el presente caso el estado ecuatoriano incumplió dos sentencias que ordenaban expresamente la adquisición del medicamento la del año 2010 la acción de amparo que demoró 10 años en materializarse y la sentencia de acción de incumplimiento de 2016 que tardó 4 expresamente se ha dicho en el caso 5 pensionistas versus Perú que existe violación del artículo 25 cuando el estado demandado incumple la sentencia durante un largo tiempo una espera de 10 años resulta simplemente inaceptable y vulnera del artículo 25 de la convención señores comisionados ya para concluir debo destacar que la corte interamericana ya resolvió en el caso Duque versus Colombia rechazar el argumento de la carencia de objeto litigioso que ha pretendido alegar el estado ecuatoriano en este caso pues ha dicho que la modificación de una política pública con posterioridad a la presentación de la petición en el sistema no subsana el ilícito internacional por sí sola sino que es necesario considerar si la víctima ha sido íntegramente reparada o no es decir la adquisición de la medicina tardía desde el año 2020 no basta desde el caso Velázquez Rodríguez se ha reconocido el principio de que toda violación de una obligación internacional haya producido daño comporta el deber de reparar este es uno de los principios fundamentales del derecho internacional contemporáneo sobre responsabilidad estatal en el presente caso a los pacientes que atravesaron la niñez y la adolescencia antes del 2020 la falta de acceso al medicamento les causó graves efectos en su salud que ahora son ya irreversibles todos ellos siguen esperándose reparados por ello solicito a sus autoridades que se tomen en cuenta los argumentos presentados y que se declare la vulneración de los derechos 4, 5, 8, 19, 24, 25 disculpas pero debo interrumpirla señora ya se ha excedido dos minutos y tendremos cinco minutos después de que presente los alegatos el estado ahora me gustaría darle la palabra al estado para que haga sus alegatos durante 15 minutos y tienen dos minutos adicionales también que fueron los que tomó la parte peticionaria gracias muchas gracias señora presidenta señores comisionados y comisionadas representación de las presuntas víctimas y también a las presuntas víctimas que se encuentran presentes en esta audiencia en el presente caso se alega la responsabilidad internacional del estado ecuatoriano por presuntas violaciones a los derechos humanos de los pacientes con síndrome de larón en el ecuador el problema es que los peticionarios dentro del presente caso reducen el derecho a la integridad y a la salud de las personas con síndrome de larón a la adquisición de un medicamento fabricado por un laboratorio en específico en este sentido lo que los abogados han pretendido presentar ante la ilustre comisión en esta audiencia es un caso con certezas absolutas sobre la enfermedad pero principalmente sobre el medicamento y sobre la eficacia de este medicamento estas certezas no se comparecen con los estudios científicos que existen sobre el medicamento hasta la fecha los estudios realizados por el mismo doctor Guevara que fue presentado en esta audiencia como el principal investigador en el ecuador y los estudios realizados por la misma farmacéutica que fabrica el medicamento en este sentido en esta audiencia no busca presentarle al organismo interamericano los elementos que le deberían permitir a la CIDH abordar en su integralidad una situación por demás compleja y sin verdades absolutas muestra de la complejidad del síndrome y del desconocimiento que en un inicio existía entre los mismos peticionarios es que cuando los abogados de los pacientes con síndrome de larón presentan sus primeras peticiones tanto a nivel nacional como a nivel internacional solicitaban que se declare esta como una enfermedad catastrófica posteriormente rectificaron en esta información porque el síndrome de larón no compromete la vida de las personas y por lo tanto no constituye una enfermedad catastrófica y es en este marco en el marco de la complejidad y de la falta de certezas tanto respecto a la enfermedad como al medicamento y su eficacia que el estado ecuatoriano ha adoptado las acciones y medidas conducentes a garantizar los derechos de las personas con síndrome de larón lo que ha implicado atención integral permanente a través de la provisión de servicios médicos y de un tratamiento multidisciplinar y sobre todo esto sobre la atención que el estado ha provisto a cada uno de los pacientes con síndrome de larón existe constancia documentos de oficiales que por supuesto serán llegar a la comisión interamericana para que también puedan ser trasladados a los peticionarios ante la pretensión de los pacientes y sus familiares respecto a la adquisición de un medicamento un medicamento huérfano que no cura la enfermedad y cuyos defectos continúan siendo objeto de análisis y determinación el estado estaba en la obligación de garantizar tanto la calidad como la seguridad del medicamento así como el cumplimiento de la normativa interna respecto a contratación pública en definitiva la experimentación de un medicamento con pacientes no es un derecho que deba o pueda ser exigido a los estados respecto al medicamento en cuestión no existe estudio alguno que avale las certezas que se han generado en las personas con síndrome de larón respecto a su eficacia no existe estudio alguno que avale esa esperanza y esa expectativa que se ha generado por parte tanto de las farmacéuticas como de los abogados respecto al efecto que pudiese haber tenido el medicamento dependiendo de la edad en la que se hubiese aplicado por el contrario los defectos secundarios del medicamento continúan en estudio tanto es así que la misma farmacéutica que fabrica el medicamento ha solicitado que se continúen reportando los defectos secundarios y tanto es así que existen pacientes con síndrome de larón que han rehusado recibir esta medicación precisamente por los defectos secundarios de ese medicamento en este sentido en un primer momento el estado presentará información técnica y con posterioridad abordará algunos de los elementos jurídicos respecto al caso con esto cedo la palabra a mi colega del ministerio de salud saludos cordiales con todos se dirige ante ustedes Fernando Paul Cruz Kishpe doctor en medicina especialista en medicina familiar especialista en genética clínica con un diplomado en administración en salud pública el día de hoy hemos hablado sobre síndrome de larón y esta condición es una de las cerca de seis mil enfermedades descritas internacionalmente como enfermedades raras enfermedades raras que se caracterizan por su baja prevalencia por ser crónicas por ser potencialmente discapacitantes por tener una afectación multisistémica por tener un diagnóstico complejo por requerir una atención multidisciplinaria y porque también tienen un tratamiento muy complejo y muchos de los medicamentos específicos aún se encuentran en fase experimental por lo que su abordaje representa un reto para todos los sistemas sanitarios y para todos los estados a nivel mundial una realidad que no es solamente la del estado ecuatoriano sino de todos los países el ministerio de salud pública con 56 años de vida institucional ha realizado múltiples esfuerzos para un abordaje integral de estas condiciones ejemplos de ello por ejemplo son en cuanto al diagnóstico precoz imposición de un tratamiento oportuno el tamizaje metabólico neonatal que inició en el año 2011 y desde esa fecha hasta el año 2023 se habrían diagnosticado al menos 613 personas con enfermedades raras complejas con una inversión cercana a los 42 millones de dólares en este periodo en lo referente al diagnóstico oportuno también en el año 2017 se creó el centro especializado en genética médica CEGEMET que hasta la fecha ha permitido el diagnóstico de cerca de 2.500 condiciones genéticas respecto al tratamiento anualmente el Ministerio de Salud Pública destina cerca de 260 millones para medicamentos en sus establecimientos de salud de este monto cerca de 8.5 millones están destinados específicamente a medicamentos que se encuentran fuera del cuadro nacional de medicamentos básicos para el año 2024 se espera que esta cifra se duplique y que en realidad sea cercana a los 16.9 millones de dólares y respecto a la vigilancia del comportamiento de estas condiciones como un hito en la región desde octubre del 2022 se implementa el registro único de personas con enfermedades raras para establecer la incidencia la prevalencia la distribución geográfica de estas condiciones y sobre todo para tener o poder hacer una planificación adecuada de acciones posteriores concluyo enfatizando simplemente que el abordaje integral de estas enfermedades representan un reto para todos los estados a continuación la doctora Lucía Ceballos hará uso de la palabra buenos días con todos un gusto mi nombre Lucía Ceballos funcionaria pública médica de profesión analista de la dirección nacional de la atención integral en salud del Ministerio de Salud Pública el Ministerio de Salud Pública brinda la atención a los pacientes con síndrome de larón a través de todos los establecimientos de salud de sus distintos niveles de atención de los cuales forman parte del Sistema Nacional de Salud gracias a estas atenciones médicas nosotros hemos podido realizar tanto captaciones diagnósticos tratamientos y seguimientos a pacientes que ya cuentan con un diagnóstico en la actualidad contamos con un nominal de 60 personas diagnosticadas de manera definitiva con síndrome de larón y con un diagnóstico presuntivo de 17 para la adquisición del medicamento el Ministerio de Salud Pública realiza un levantamiento de información a nivel nacional información en la cual tienen tanto la edad del paciente la dosis que se encuentra prescrita y el peso del paciente esta información es necesaria para poder realizar la estimación del medicamento de manera individualizada y para un periodo de abastecimiento de 12 meses una vez que mantenemos tanto la estimación procedemos a realizar la cotización del medicamento y certificar de manera exclusiva el valor monetario a ser asignado para la adquisición del medicamento respecto a la provisión del medicamento previa a la administración se realizan una serie de valoraciones médicas por distintas especialidades para poder determinar cómo se encuentra el estado de salud de la persona si es que en estas valoraciones médicas se llegara a determinar que existe alguna alteración restablecemos la patología que se encuentra en ese momento presentándose y posteriormente pasamos a la fase de administración durante la fase de administración la primera es a nivel intrahospitalario ya que nosotros necesitamos identificar cuál va a ser la dosis efectiva que el medicamento va a ser prescrito al paciente contar con un aporte y un apoyo de manera constante del personal de salud que se encuentra su cuidado y poder identificar el caso de signos y síntomas que se pueden presentar del evento adverso más frecuente en estos niños tras la administración igualmente de la mecasermina como es la hipoglicemia y de esta manera poder igualmente capacitar a los representantes legales o a los familiares cómo va a ser su administración a nivel domiciliaria cuáles son las dosis prescritas cómo es la carga efectiva que tiene del medicamento para que sea administrada posterior al alta hospitalaria que dura en un promedio entre 5 y 7 días el medicamento va a ser administrado directamente por los representantes legales ya que tiene una periodicidad de cada 12 horas pero van a contar con el acompañamiento del médico especialista del primer nivel y de su equipo a nivel domiciliario igualmente se brinda capacitaciones acerca de cómo tienen que almacenar de manera correcta el medicamento cómo tienen que eliminar los dispositivos y hago esta aclaración porque el medicamento necesita un manejo adecuado para tener un normal comportamiento es decir ser refrigerado de 2 a 8 grados centígrados posteriormente nosotros realizamos valoraciones médicas con diferentes especialidades médicas en distinto tiempo hay controles mensuales trimestrales y semestrales nosotros realizamos el consentimiento informado con cada uno de los pacientes y con los representantes legales con la finalidad de que ellos tengan la información de primera mano de qué es el tratamiento que se les va a administrar cuáles son sus beneficios y cuáles son los eventos adversos que se pudieran presentar en ellos tras la administración igualmente este insumo nos sirve para nosotros poder estimar la adquisición del medicamento cercionándonos de que se encuentran igualmente ellos con toda la información y aceptan la compra del medicamento en la actualidad nosotros mantenemos 21 personas en tratamiento desde el año 22 2022 2023 y para el año 2023 2024 hemos identificado a cuatro personas nuevas que están ya ingresando al tratamiento con la nueva adquisición cuando hubo la compra en el año 2020 se estimó la medicación para 18 personas quienes en su momento aceptaron la administración una vez que llegó el medicamento firmaron los consentimientos informados rechazando la administración y después de ello ya cuando tuvieron el inicio del tratamiento una persona rechazó el tratamiento a pesar de que tenía el medicamento asignado y sin haber presentado ningún tipo de patología o evento adverso hasta la presente fecha se han presentado cinco personas con el mismo evento adverso que es la hipertensión endocraniana que en la actualidad se encuentra catalogado como un evento adverso grave muchas gracias 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 a todos los profesionales luego de haber escuchado la intervención de los delegados del ministerio de salud en los que explicaron claramente todas las acciones emprendidas por el estado ecuatoriano en cumplimiento de sus obligaciones internacionales a favor de los pacientes con síndrome de Arón me referiré a dos temas procesales el primero de ellos la falta de determinación de las presuntas víctimas esta situación se ha extendido desde el momento en que se presentó la petición hasta la presente fecha vemos que en el año 2011 los peticionarios presentan una petición a favor de 30 presuntas víctimas sin embargo en fase de admisibilidad logran individualizar la situación de apenas ocho niños y niñas esta situación fue incluso observada por la comisión interamericana que en su informe de admisibilidad señaló que la plena identificación de la totalidad de las víctimas debe ser determinada con prueba en etapa de fondo que es la etapa en la que nos encontramos ahora sin embargo los peticionarios lejos de cumplir con este requerimiento de la comisión interamericana en sus observaciones de fondo presentaron una lista de 20 presuntas víctimas señalando que no se trata de una lista exhaustiva que será informada después no sabemos en qué fecha sin embargo la identidad y el número de presuntas víctimas sigue siendo incierta hasta el momento esta situación se sigue extendiendo y el derecho a la defensa del estado ecuatoriano en el principio de contradicción se puede ver vulnerado pues el estado ecuatoriano en su obligación de informar a la comisión interamericana de manera individualizada respecto a la situación de cada una de las presuntas víctimas ha aportado elementos fácticos y probatorios respecto a las víctimas de las cuales tenemos información no pudiendo hacer lo mismo respecto a aquellas víctimas cuya identidad se desconoce con eso me referiría ahora a un segundo tema procesal que es la inadecuada incorporación de presuntas víctimas a quienes del marco fáctico y temporal del presente caso no les es aplicable y a qué me refiero con esto vemos que en el año 2011 se intentó se presenta una petición sin individualizar a presuntas víctimas y en el año 2020 se intenta pues individualizar estas víctimas señalando 20 personas de las cuales 10 a la fecha de presentación de la petición no habían nacido y por qué es relevante esto vemos en la imagen que estoy proyectando que la acción de protección se presenta la sentencia de acción de protección se da en el año 2010 la petición se presenta en el año 2011 la sentencia de la acción y cumplimiento en el año 2016 esta presunta víctima a la que hago referencia nació en el año 2018 esto quiere decir que ninguna de estas fases previas tuvieron su participación más relevante aún en el año 2020 la presunta víctima tenía dos años de edad año en el cual arriba en crelex a ecuador sin embargo sus padres conociendo que el medicamento se podía administrar a partir de los dos años hasta el cierre epificiario decidieron voluntariamente iniciar el suministro de medicamento a los cuatro años de edad de esta niña es decir en el año 2022 este caso marca de manera clara como las alegadas vulneraciones a los derechos humanos de estas presuntas víctimas no se materializaron pues a diferencia de lo que alegan los peticionarios el marco fáctico y temporal en este caso a estas presuntas víctimas no les es aplicable por eso solicitamos que al momento en que los peticionarios individualicen a la totalidad de las presuntas víctimas señalen de manera clara cómo estas presuntas víctimas están incluidas en el marco fáctico y temporal del presente caso y asimismo señalen de qué manera el estado ecuatoriano habría vulnerado sus derechos hasta aquí mi intervención nos están escuchando sí los escuchamos el estado entonces concluyó con su presentación muy bien muchas gracias ahora los peticionarios tienen tiempo para realizar su respuesta y el estado va a tener también otro momento para volver a realizar una respuesta les tengo que dar ahora tres minutos tres minutos a cada uno en lugar de cinco lo lamento pero no teníamos tanto tiempo así que peticionarios tienen tres minutos para la respuesta adelante gracias presidenta algunos temas que creo que es necesario puntualizar sobre lo dicho por el estado para comenzar parece que hay una confusión esto no es una enfermedad catastrófica esta es una enfermedad rara y de alta complejidad como ha sido reconocido por el propio estado desde el año 2012 en el acuerdo ministerial 1829 que ha sido incorporado al expediente ahora respecto de esta enfermedad el estado ha tratado de presentar como que esto fuera un caso y un tema menor el ecuador es el país con mayor prevalencia de esta enfermedad en el mundo 80 de alrededor de los 300 pacientes que existen en el planeta reciben en el estado ecuatoriano un tercio de la población mundial de los pacientes viven aquí cómo va a ser este un problema menor para el ecuador y la forma de tratar esta enfermedad que no es menor en nuestro país al menos es justamente al menos hasta donde la ciencia no ha llevado el medicamento me casermina que además conforme hoy parece que el estado ecuatoriano los representantes lo han olvidado pero ya fue reconocido desde el 2005 por la FDA y desde el 2007 por la M en Europa como el medicamento para tratar esta enfermedad y esto fue validado en todas las sedes judiciales nacionales en el Ecuador también así que hoy por hoy que el estado en el año 2013 venga a cuestionar este 2023 perdón venga a cuestionar este tipo de cosas es inaudito especialmente cuando su propio perito acaba de pronunciar en esta audiencia que recomienda la ingesta a los pacientes de este medicamento en realidad solamente para contestar específicamente sobre el tema de la individualización de los pacientes que se mencionó al final creo que es importante primero decir que en el informe de admisibilidad la comisión fue clara la individualización de las víctimas tiene que hacerse durante la etapa de fondo etapa de fondo que uno concluye entonces esta representación está dentro del tiempo para poder terminar de hacer la individualización pero sobre esto sí es importante hacer énfasis en que nosotros tenemos el registro contamos con el registro de los padres que están organizados entre sí pero el conocimiento de cuáles son los pacientes que han superado los 19 años desde el año 2020 y que como consecuencia de la inacción estatal no pudieron acceder al medicamento esta información está en manos del Estado no en manos de las víctimas así que por eso reitero mi pedido a la comisión de que se le exija al Estado que entregue esta información para poder realizar una individualización adecuada de quienes son las víctimas solamente para concluir quisiera decir que hasta el día de hoy después de 13 bueno en realidad y ahora son 15 años de que iniciaron las acciones de exigibilidad hasta el día de hoy no se han determinado los responsables de la negligencia estatal de los 13 años sin medicamento no se han hecho sumarios administrativos no se han impuesto sanciones y no se ha reparado a las víctimas es justamente por eso que le solicitamos a la honorable comisión que se acepte esta petición y se impongan las medidas de reparación que la comisión considere adecuadas nosotros habíamos solicitado que sea una indemnización para aquellas víctimas que concluyeron o que estuvieron ya próximas a concluir su etapa de adolescencia hasta el 2020 así como apoyo psicológico disculpas públicas y cualquier otra que la comisión considere muchas gracias muchas gracias ahora me gustaría darle la palabra al estado para que haga sus comentarios gracias muchas gracias señora presidenta quisiera empezar precisamente por donde empezó la representación de los peticionarios puntualizando la confusión respecto a si es que esta enfermedad era una enfermedad poco frecuente rara poco frecuente o si es que era una enfermedad catastrófica y empiezo por ahí simplemente porque esa confusión inicial estaba presente precisamente en los abogados de los pacientes con síndrome del harón tanto es así que cuando presentan su acción de protección dentro del estado ecuatoriano una de sus pretensiones es precisamente que se declare a la enfermedad del harón como una enfermedad catastrófica y posteriormente los mismos abogados solicitan que no que no se lo haga porque entienden que no lo es porque no compromete la vida quisiera también referirme a la afirmación que ha hecho la representación de las presuntas víctimas respecto a que este es un tema menor para el estado ecuatoriano por supuesto que no lo es señores comisionados tanto es así que por eso se ha presentado en esta audiencia y se hará llegar de forma escrita a la comisión toda la inversión que el estado ecuatoriano ha tenido respecto a la investigación de las enfermedades raras y poco frecuente en general y respecto a la atención multidisciplinar del síndrome del harón en específico y tanto es así que incluso se han expuesto aquí hitos del estado ecuatoriano respecto a otros países de la región con relación al registro de las enfermedades raras o poco frecuentes y quisiera también referirme finalmente a la certeza respecto a la eficacia del medicamento y aquí lo importante es hacer referencia a esa certeza que se ha generado en los pacientes en sus familiares con relación a si es que hubiesen recibido ese medicamento antes de lo que lo recibieron si hubiese garantizado que hubiesen crecido más y el estado es categórico no hay estudios respecto a eso y quisiéramos emplear el ejemplo específico del paciente vasco cuyo padre testificó en esta audiencia los estudios del doctor Guevara que han sido presentados como principal investigador determinan en una entrevista que lo que se puede alcanzar es del 80% del promedio de la estatura del país el paciente vasco específicamente ha alcanzado más del techo establecido por el propio investigador Guevara y adicionalmente hay casos que evidencian y que evidenciarán a la comisión interamericana que una persona que ha recibido el medicamento en una edad temprana ha crecido mucho menos que una persona que recibió el medicamento en una edad avanzada todo esto para decir que los peticionarios no consiguen acreditar con certeza pero sobre todo con valor científica las alegadas afectaciones que se pretenden imputar al estado para generar su responsabilidad internacional finalmente por cuestión del tiempo hay algunas imprecisiones en las que se han incurrido en esta audiencia como por ejemplo respecto al registro sanitario a la importación internacional todos referentes a la normativa interna respecto a contratación pública que serán aclaradas por escrito por el estado ecuatoriano en virtud del tiempo gracias muchas gracias iba a sugerirles a ambas partes que hicieran esto que nos invieran sus puntos adicionales por escrito disculpas ahora me gustaría invitar a los comisionados y comisionadas a que hagan las preguntas que puedan tener de la manera más sucinta posible nos quedan 10 minutos para hacerlo muchas gracias 10 minutos para la comisión ya conocen el orden ¿no? muy amable presidenta muy fina perfecto yo no tengo en realidad preguntas sino creo que ha sido una audiencia donde hemos escuchado mucha información y el tiempo y la conexión pues creo que ha dejado alguna información pendiente de que nos la hagan llegar por escrito así que solo reiterar efectivamente que esos insumos sean traídos a la comisión para que los podamos analizar así que solo agradecer a todas las personas presentes en esta audiencia y no tengo preguntas presidente Esmeralda por favor voy a ser muy informal Esmeralda tienes la palabra ¿está ahí? ¿se encuentra Esmeralda? hola Esmeralda hola ¿está escuchándela interpretante? Presidenta parece que Comisionado Joel Comisionado Joel De las explicaciones que ha hecho el Estado no me queda a mí suficientemente claro las razones por las cuales durante 13 años no hubo la provisión del medicamento a pesar de la existencia de fallos judiciales yo creo que esto es muy importante que se explique para poder entonces entender la eficacia del medicamento gracias Muchas gracias para que el Estado pueda responder esta pregunta por escrito Comisionada Julissa Muchas gracias presidente ganas el tiempo solamente quiero recordar algo para el Estado es decir si se guarda la información que la comisión maneja el 12 de agosto del 2020 el Pleno de la Corte Constitucional verificó que algunas de las obligaciones del Estado que el Estado mantuvo durante 10 años pendientes fueron cumplidas pero con retraso excesivo es decir le pregunto al Estado la Corte Constitucional ha establecido que un retraso excesivo esa es la información quisiera que el Estado me confirme si esto es así o no señora comisionada creo que es importante por favor solo puede decir sí o no por favor se debe revisar cuáles fueron las obligaciones establecidas en cada uno de los fallos creo que el análisis requiere una respuesta por escrito bueno usted puede dar la respuesta por escrito presidenta puede dar la respuesta bonitito quiero que quede la audiencia clara que yo pregunté que yo he leído lo que dice la Corte Constitucional la Corte dice que un retrato excesivo y quisiera pedir que el Estado luego nos ponga por escrito si está de acuerdo o no con su propia Corte Constitucional eso es número uno y por escrito por favor a las partes peticionarias propuestas ideas mejor dicho de cómo considerarían la reparación y las garantías de no repetición y al Estado y me sumo a lo que dice el comisionado Hernández no ha quedado claro para la comisión este retraso excesivo evidente y más allá de si se pone no la medicina solo quería resaltar Presidenta que el propio perito del Estado cuando yo le pregunté si se debía o no recibir la medicina si era esencial dijo que sí entonces eso también quiero que quede en auto solo eso Presidenta gracias señora Presidenta solo si me permite una cortísima aclaración la propia corte constitucional de hecho una de sus juezas que conciencialmente fue expeticionaria dentro de este caso ha explicado que la corte constitucional en virtud de la complejidad precisamente para el cumplimiento de esas medidas ha tenido que emitir varios autos en los cuales ha tenido que ir modulando la forma en la que se tiene que cumplir precisamente la corte constitucional ha entendido la complejidad y de hecho en uno de sus fallos también hace referencia que no se debería solicitar la adquisición de un medicamento en particular sino que podría adquirirse un genérico cuando la pretensión era la adquisición de un medicamento específico con nombre y apellido señora Presidenta me disculpa una aclaración señora Presidenta me permite una aclaración no en este momento le voy a dar 50 segundos porque si no no queremos tener un debate ahora hablando se excusó del caso desde el inicio y dos las el contenido de las decisiones están por escrito así que la señora representante del estado está interpretando a la corte constitucional y perdón presidenta no quiero entrar en polémica solo decir que mi pregunta fue más allá de la complejidad el retraso que recogió la corte solo eso gracias sí me quedó claro ese punto gracias comisionado Bernal tiene la palabra muchas gracias presidenta dos preguntas muy concretas para la parte peticionaria la primera si en relación con la petición indemnizatoria ustedes han iniciado acciones internas y si esas acciones internas están vigentes y una segunda pregunta y es que obviamente uno de los requisitos de esas acciones internas y de cualquier repetición indemnizatoria es la prueba de la causalidad del daño entonces les pediría mandarnos la información pertinente pero si quisiera que por lo menos en un minuto nos ilustre cuál es la prueba que ustedes tienen de la causalidad del daño en relación con las víctimas que aparecen documentadas en este expediente muchísimas gracias les voy a dar un minuto a la parte peticionaria si no lo pueden hacer les voy a pedir que lo envíen por escrito está corriendo el tiempo señora presidenta preferimos contestarlo por escrito por la complejidad de las preguntas entiendo que el comisionado Bernal no les va a negar ese derecho secretario ejecutivo adjunto Jorge Mesa puede proceder muchas gracias señora presidenta solo quisiera agradecer las exposiciones de la parte peticionaria del estado de ecuador y tal vez de manera escrita si el estado puede presentar sus observaciones o aportar la información que fue solicitada por la parte peticionaria en relación con la población o las personas concretamente que se identifican que tendrían el síndrome muchas gracias señora presidenta muchas gracias relatora especial soledad muy brevemente también para agradecer y dado que este es un caso que involucraría el derecho a la salud y que el derecho a la salud abarca tanto los aspectos físicos como psicológicos de la misma yo quisiera saber si el estado cuenta con algún mecanismo específico para atender psicológicamente a las personas con síndrome de larón y también dado que en ecuador se considera que es una discapacidad si tienen medidas bien específicas en el ámbito de la protección de las personas con discapacidad muchísimas gracias muchas gracias yo solo voy a decir lo siguiente y luego quiero que mantengan su cámara abierta para que tomemos la fotografía y luego con eso vamos a terminar esta audiencia esto es lo que voy a decir estoy de acuerdo con lo que han dicho mis colegas 100% no quiero repetir todo y perder tiempo pero quiero decir una cosa es desafortunado que este caso implique la vida y el valor de la vida de niños niñas que tienen un problema de salud y que hemos llegado a esta instancia parece un juicio adversarial parece muy desafortunado parece que las cosas están muy claras y no se pueden discutir no se pueden argumentar no se puede discutir la decisión de la corte constitucional esto no debería estar ocurriendo tenemos que considerar los derechos humanos de las personas y también tenemos que considerar la dignidad de los padres y de los niños permitir su evolución y también obviamente tenemos que asegurarnos de que el estado no ha infringido sus obligaciones para este tipo de este problema necesitamos tener la mente calma y considerar lo que se debe hacer agradezco a los representantes de la parte peticionaria agradezco a la delegación del estado por estar aquí y agradezco también a las intérpretes y agradezco a todas las personas aquí presentes I now ask for you to stay in line for the photograph to be taken and then we can all wave goodbye thank you so much commissioner I'm gonna take the photo now if everybody can look at the camera thank you it's gonna be just a second Eric or Tiago or Tiago this is Tiago thank you so much have a good afternoon thank you thank you all of you you have 30 days to submit your additional statements in writing thank you thank you bye bye thank you thank you Gracias.